Hola chicos y chicos, hoy vamos a hacer un nuevo video de Minecraft Poken Edition. Como hacer una casa con guardianes. Y unos muñequitos de nieve que pongan un piso de nieve. Solo un. Y los guardianes te van a proteger de los zombies. ¿Vale? Eso es lo que vamos a enseñar ahorita. Vamos a hacer la casa. Con una trampa. ¿Vale? Creo que va a ser así. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? ¿De diamante? ¿Dónde se lo pasa? Decía que lo encargaron una casa de diamante. Pero era mía. ¿Vale? ¿Vale? Voy a hacer mi casa con trampas. Cuando se mueran los diamantes. Y cuando se mueran los zombies en la noche. Pero. Los zombies matan a mis guardianes. Voy a poner mi trap. ¿Vale? ¿Qué van a ir? 1-2-3-4 1-2-3-4 ¿Vale? ¿Vale? Tienes que caer. Vale, así va a estar nuestra casa Vale, y ahora sí ¡Mua! Pero una casa hermosa ¿Vale? Vale, esto lo ponemos así 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 Y esto Tres Vale, y esto así ¿Vale? Vale, ahora sí Nuestra casa Vale, lo vamos a poner así Vale, esto así Como pueden ver así va a estar nuestra casa Lo podemos hacer así Lo podemos hacer así